Ok, estamos de vuelta. El otro video se quedó sin tiempo, así que estamos de vuelta con la gran final. El gran final de la gran batalla. No, no. Este es el gran final. Yes. Sí. Va a acabar. ¡Junto para mí! ¡Te dejas cuarenta! ¡Dangyoshi, no te dejes meter puntos! No puedes dejar que te metan puntos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vota para mí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Dos puntos más! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡He llegado tan lejos! ¡No puedo perder aquí! Tres puntos más. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Sí! ¡No me puedo mover! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Pero no ha acabado! ¡Pero no ha acabado! ¡El juego no ha acabado! ¡Pero no ha acabado! ¡Pero no ha acabado! ¡Sí, me toca sacar! ¿Y le toca sacar a Don Giorgi? ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Tenía que chocar! ¿Otro punto otra vez? ¡No! ¡Tenía que chocar! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Oh! ¡El poder! ¡El poder! ¡No le vas a dar, ¿verdad? No, no, no le puede dar! ¡No! ¡¿Cómo?! La especialidad de Mike es el ágil. Tienes que tener cuidado con eso. Se puede mover muy rápido. Lo leí en la descripción. ¡No! ¡Oh! ¡Otro punto! ¡30 a 0! ¡No puedes pelear ahora, Don Giorgi! ¡No puedes! ¡Sí! ¡Punto para mí! ¡15 a 30! ¡Sí! ¡Otro punto para mí! ¡30 a 30! Entra dos puntos más. ¡Y ganas! ¡Otro punto! ¡Otro punto para mí! ¡Tres puntos seguidos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Entras uno más y ya se acabó! ¡Y! ¡Y! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo llegué a mí! ¡Sí gané! ¡Gané! 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 ¡Fin! ¡Gané! ¡Gané! ¡Nivel 7! ¡Ok! ¡Final de la parte 2! ¡Vamos a mejorar el Adrenaline! ¡Este episodio! ¡Ok! ¿Qué más mejoramos? Solo nos queda una cosa más por mejorar. ¡Shot Power! ¡Foder de tiro! ¡Este es el final! ¡Y este es el final! ¡De nuestro video! ¡Esperamos que les haya gustado! ¡Este es Raid Doll Tennis! ¡Lo pueden buscar en esta página! ¡Un juego muy chulo! ¡Lo pueden buscar en la página Juegos Go! ¡Raid Doll Tennis! ¡Se los recomendamos! ¡También pueden hacer una carrera con nosotros! ¡A ver si llegan primero hasta el final! ¡Y en el próximo episodio! ¡Tu contra tu cosenteza! ¡Ale Fire contra tu cosenteza! ¡Próximamente! ¡Bye! ¡En Cines! ¡Tan tan tan!